¿Con quién y con qué conclusiones se van? Nos encontramos con el ministro Seman, no sé si está bien pronunciado el nombre. Las conclusiones fue, le explicamos bien el caso, él estaba al tanto del femicidio que sucedió. Los puntos que le aclaramos muy bien es que las irregularidades en el caso y en las tomas de prueba de la comisaría 11 hicimos hincapié, mi vieja falleció el sábado, mi vieja ya no está acá con nosotros, está con nosotros luchando. Pero lo que le planteamos es que tiene que haber un protocolo y existe un protocolo, pero ese protocolo no se está implementando. ¿Vio explicaciones de por qué la justicia no implementa el protocolo? Las explicaciones fueron casi hasta un poco, no sé, tontas, que no sé, que se está educando la policía, que la policía no sabe. Por ejemplo, pasa que va una mujer a la comisaría de la mujer y le toma una exposición, no una denuncia. Una exposición no es nada, no sirve. Y por ejemplo, la segunda denuncia que tiene un hombre por violencia, se lo saca de la casa. Es lo que debería suceder, ¿entendés? Mi vieja tuvo un desfile de denuncias en la comisaría 11 y no pasó absolutamente nada, ¿entendés? Terminó prendida a fuego por mi vieja, prendida a fuego por mi vieja. Y encima mi viejo salió diciendo... ¿Qué pasó? Que mi viejo salió diciendo... Se prendió fuego sola ella, y pusieron eso en la carátula, ¿no? El comisario, o sea, un inepto. O sea, sabiendo que había una colección de denuncias, una colección de denuncias de violencia. Mi vieja tenía las piernas marcadísimas, de golpes, puchos prendidos, o sea, era intolerable. Y lo más terrible es esa noche, a las 12 de la noche, llama a mi vieja a mi hermana. Porque mi vieja ya vivía con mi hermana en Punta Alta. Se fue, lo separamos, porque era lo mejor que había que hacer. Separar a este... Separarlo a este violento. Y mi hermana llama a las 12 de la noche, desesperada a mi hermana, diciéndole, por favor, Vivi, mandame los pasajes, me quiero ir ya. Mi hermana le dice, quedate tranquila. Mañana a las 12 vas a viajar al mediodía y te volvés a casa. 5 de la mañana, mi vieja preparó los bolsos. Son los bolsos que preparó mi vieja porque estaban fotos de mis nietos, de mis sobrinos, sus cremitas, su ropita, sus cosas. A las 5 de la mañana, llama a este psicópata, diciendo, tu mamá no va a poder viajar porque se prendió fuego. Inaudito. Inaudito. Es increíble que eso lo haya comprado el comisario, lo hizo trascender como si nada, para no investigar, no hacer nada. Si no veníamos con mi hermana y mi hermana a tener entrevistas con la fiscal y explicarle la situación, mostrarle todo lo que había, esto tal vez no hubiese quedado nada. Ahora terminó con lo peor, terminó de la peor manera, pero nosotros vamos a seguir, vamos a luchar para que esto cambie. Y cada comisario va a tener que usar el protocolo, que acá está el protocolo. Acá está el protocolo. Segunda denuncia, acá en el protocolo dice, segunda denuncia se aleja el hombre de la casa. ¿Entendés? ¿Cuál es la situación actual de la causa? Ahora es homicidio, grabado por vínculo. Grabado por vínculo. ¿Salieron conformes de la reunión de hoy? Salimos conformes, pero esperamos que se haga algo. Las palabras son palabras. Esperamos que empiecen a actuar, que empiecen a bajar línea, que empiecen a, cada juez a donde le llega una denuncia, que empiece a actuar. ¿No? Que empiece a actuar. Que se empiecen a mostrar ejemplos. Tipo que golpea, tipo que va a detenir, que vaya a detenir lo que sea necesario. Un mes, dos meses, un año, dos años, no importa, pero que se vea reflejado que hay un cambio en la política, un cambio en las leyes. Las leyes están, mejor dicho. Protocolo está. Que se empiece a aplicar. Y que el comisario, que no lo aplica, que sea sancionado y no sea protegido como hasta ahora está siendo protegido. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por lo que está. Gracias.